Música ¿Por qué te fuiste así y no llegaste hasta aquí? ¿Por qué te fuiste así y no llegaste hasta aquí? No encuentro palabras para demostrarte cuánto te extrañamos Como compañero de nuestra parranda, amigo y hermano Un 7 de enero del 69, prospero Ramón Su madre María y prospero Torrealba, el tercer varón Pedro y Aminta en el 71 le dieron bautizo El Moncho Martínez de confirmación, él fue su padrino En la calle Urima a los 7 años comienza a estudiar Y el Julián Bellado con su revolución logra culminar Desde muy pequeño él se destacó en el voleibol También futbolito con mucha pasión, ve y borista gol Fue en esos deportes que logró jugar como si ahora estó Y en tercera base le decía pingüino porque era el mejor Al llegar diciembre con sus amiguitos salía a parrandear Y con los tremendos primera parranda que él pudo atacar Rematar caballo el fin de semana perdía y ganaba Y con el Brasil y su Magallanes siempre le apostaba Pero sucedió un 13 de junio, algo inesperado Era un accidente y sería Dios mismo, te quería a su lado Que te hayas ido, aún no lo creen, Nabil y Pachito Cabuya y Coquito, tus grandes amigos, junto a Piñerito Isaac, David, Caterin, Julián y su nieto Kenji Proparón José, al padre y abuelo los tendrán presentes Y dejaste sola tu madre María, yo ni los diré Mándale Nijipi, también a Juan Carlos, Yadira y José En esta canción, con el homenaje, damos despedida Tu verso de siempre que nombra el perito que viva y que viva Se fue un hermano, amigo, hijo, buen padre y buen abuelo Al lado de nuestro Dios Padre y a su familia Resignación Porque te fuiste así y no llegaste aquí Prope loco de alba Porque te fuiste así y no llegaste aquí Nuestra palabra